bienvenidos y bienvenidas en nuestro estudio del daf yomi hoy vamos a estudiar en la página 103 del tratado de llevamos comenzamos donde dice amar amemar viejo amemar hay man de halitz esa persona de mitrase le cara es decir el pie lo tiene que tener apoyado en el suelo para que para que no parezca que él le está ayudando a sacar el zapato la lleva más sino que la vía maten a quien sacárselo de manera forzosa por así decirlo amarle rabas y le dijo rabas y a mema lea mema vea tania precisa enseñar una breita ya sea que el yabam está de pie o está sentado o está inclinado cuando el yabam está inclinado cómo va a tener bien apoyado el pie sobre el suelo dice ema entonces tienes que decir ahí en esa breita es decir ya sea de pie sentado o inclinado pero siempre que tenga el pie bien puesto sobre el suelo vea amar amemar y otra enseñanza que dijo a mema es decir una persona que tiene su pierna afuja que quiere decir afuja que tiene una malformación en la pierna de tal manera que lo que apoya en el suelo no es la planta del pie sino que es el lateral o incluso el empeine tiene el pie volteado lo halitz él no puede hacer halitza porque porque dice no se llama raglo no se llama su pie no le quita el zapato del pie sino que se lo quita la parte superior del pie o de algún lateral del pie entonces dice amarle rabash y la mema le dijo rabash y la mema vea tania pero si se enseña una verdad se muhot haraglaim mai mai la de halitz beu ihu es decir lo se muhot haraglaim es decir aquello que se pone junto al pie acaso no sé no es que que estamos hablando justamente de este caso en el que se hace halitza y se lo no es ese caso de yahiv le le ajer es decir que se las dio esa persona cuyo pierna está volteada le dio esa semujot del raglaim esa especie de zapatos para ese tipo de ocasiones a otra persona cuyas piernas están rectas y bien ve halitz y con ello va a ser halitza amar rabashi le mai de que amar amemar dice aquello que dijo amemar que aquel que tiene la pierna volteada no puede hacer halitza la bar uva halitz de la bar kipuf halitz según esto que está diciendo amemar ni bar uva ni bar kipof pueden hacer halitza quienes son bar uva y bar kipof son dos personas que habíamos estudiado masajes muhet katan que habían molestado a un rab y entonces como castigo a shem les volteó los pies bien entonces por ello según lo que está diciendo amemar ellos no podrían hacer halitza vimos en la mishnah minarkubah ulmata es decir a partir de cuando se llama que el pie es pie si una persona lo ale no tiene cortado el pie a partir de donde si le cortaron la pierna se considera aquí dice la mishnah minarkubah ulmata es decir a partir de la rodilla para abajo urmini y tenemos una contradicción de una veredad dice regalim perat le vale kabim nosotros estudiamos en masajes hagiga que la persona que tiene kabim kabim que son kabim son muletas es decir que no puede apoyar el pie en el suelo ¿por qué? porque tiene cortada la pierna ahí dijimos si puede subir al betamigdash en las tres fiestas o no ¿por qué? porque la Torah dijo shalom regalim shalom regalim y de ahí aprendimos raglaim como piernas aquellos que tienen piernas son los que van dice shani aha dihtid mi'alrakl dice no aquí es diferente en el caso de la halitza es diferente ¿por qué? porque dice que le sacará el zapato de sobre su pie es decir que incluso con que haya algo por encima del pie también y ahi si es así le mala minar kubanami entonces también por encima de la rodilla díselo meal raglo velo meal de meal es decir se puede por encima del pie pero no lo que está por encima lo que está por encima amar rafapa dijo rafapa shumamina ¿qué se entiende aquí? es decir si una persona que tiene el pie cortado loalenu pero tiene hasta el tobillo y el tobillo está tocando el suelo no hay nada más que lo separa del suelo si tú me vienes a pensar que es que hay algo que lo entre el final del tobillo y el suelo habale ihu meal entonces ahí sería por encima beshoke meal de meal y entonces el muslo se consideraría por encima de lo que está por encima amar rafashi afil utema mifzak pasik incluso que me vengas a decir que hay algo que se interpone kol de bahade karadame todo aquello que está apoyado que llega a tocar en el suelo se considera como que está al nivel del suelo y entonces el shock el muslo se considera por encima del pie y no por encima de lo que está por encima ahora vimos en la mishnah minar kubah ul mala de la rodilla para arriba dijimos que no la jalisad es pesula meti y Ravkaana vienen a preguntar Ravkaana hay un versículo que dice en Parashat Kitabo dice y de la placenta que sale de entre tus regel regel es pie ¿verdad? dice que sale de entre tus pies entonces pero ¿de dónde sale la placenta? en realidad sale de entre los muslos que está por encima de la rodilla entonces ¿qué es lo que quiero entender? que ahí también se llama regel y entonces también se consideraría que se podría hacer jalisad si alguien tiene que cortar la pierna hasta ahí dice Amarabaye es decir no está hablando de una mujer a la cual está teniendo un problema para dar a luz es decir que inca sus talones en sus nalgas y entonces empuja para que salga el bebé y como en ese momento sus pies están a la altura de sus muslos entonces se considera también que está saliendo entre sus pies Tashma otro versículo que habla de regel como algo que está por encima de la rodilla lo hace arreglar pero lo hace hace famo dice que Mezhiboshet nos cuenta el libro de Shmuel cuando perseguían a David no se arregló ni el bigote perdón ni 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 sus pies ni su bigote es decir que no se cortó ni la barba ni el pelo que había entre sus piernas así es como explica Rashid dice en realidad lo que está haciendo es hablar de un lenguaje limpio es decir no quería decir el vello que tiene entre sus piernas dijo sus piernas no se hizo las piernas Tashma ven y escucha vino Shaul a orinar ¿sí? ah pero está hablando no sale de los pies la orina sale de entre los muslos dice también es un lenguaje limpio para no decir ese lugar pregunta la que maná ven la gleja ku es decir aquí está hablando de si será en el libro de los jueces si será que era el general del ejército de Yavin que huyó del campo de batalla y vino a estar con con Yael y ahí dice que estuvo con ella entre sus pies dice también es decir está hablando de una manera bonita y limpia para no decir que estuvo entre sus entre sus muslos Amar Rabi Yohanan ahora ya que estamos hablando de Yael y si será dice Amar Rabi Yohanan dijo Rabi Yohanan es decir siete veces estuvo si será con esta mujer en ese día como lo sabemos es decir está hablando en el versículo con siete lenguajes del hecho de tener una relación con una mujer y por eso es decir de todos estos lenguajes que se repiten hasta siete veces en los versículos nos indica que si será estuvo con Yael siete veces en ese día pregunta la camarada dice ve acá entonces ¿qué pasó? que acaso Yael disfrutó de esta prohibición de esta transgresión de estar con si será que él era idólatra y él era judía si repitió tantas veces a lo mejor es que disfrutó de ello Amar Rabi Yohanan y Shon Rabi Shimon Bar Yochai dijo Rabi Yohanan en nombre de Rabi Shimon Bar Yochai todo aquello que es un bien para los malvados es algo malo para los como dice el versículo Nehemar le dijo a Shem a Kadosh Baruj Hu a Labán Cuídate de no hablar con Yacob ni bien ni mal no le hables mal yo lo entiendo se entiende ahora porque no le va a hablar porque lo que es bueno para los porque lo que es bueno para los Rishayim es malo para los Tzadikim pues en realidad ya él no es que disfrutó lo que es bueno para los Rishayim fue malo para ella que era una Tzadik pregunta entonces en cuanto a Labán yo entiendo se entiende Dilma Madkar Le Shema de Abodak o Javim a lo mejor le va a decir algún nombre de idolatría como lo dijo Lama Ganata porque roba hasta mis dioses pero aquí con Yael cuál es el mal porque ese hecho de tener una relación con él era algo malo para ella es decir porque porque le hizo le transmitió la Zuhamá es decir aquí explica el Rashba Zuhamá es que se fortalece el Yetserara es decir y entonces que hizo con estas todas estas veces que tuvo con ella le fortaleció el Yetserara de ella y le hizo mal porque y es lo que explica Rabí Yohanan que en el momento en el que la serpiente estuvo con Javá le vertió en ella su Zuhamá su veneno es decir para ella para toda su descendencia hizo que el Yetserara se fortaleciese en nosotros ahora Israel cuando el pueblo de Israel estuvieron parados en el monte de Sinai ahí desapareció el veneno de la serpiente pero los idólatras que no estuvieron en el monte de Sinai no desapareció de ellos el veneno de la serpiente y eso es lo que Sisera vertió sobre Yael cuando estuvo con ella vimos en la Mishnah una mujer le hizo perdón le hizo Halitzah a una mujer con un zapato que no es suyo la Halitzah es Keshera Tanur Rabana el Señor se lo sabe en una verita Na'alo está aquí diciendo que Davka Na'al dice Davka Na'al Shelo dice Behalza Na'alo y descalzará su zapato de él entonces que se entiende que justamente tiene que ser de él solamente puede ser con su zapato yo sé que puede ser con cualquier otro zapato de cualquier persona Talmud Lomar ven y aprende entonces de lo que dice el versículo continúa y dice Benikra Shemove Israel será llamado su nombre en Israel Bet Haluz a Na'al la casa del que descalzó el zapato no dice su zapato ahí dice Na'al en general Na'al con cualquier tipo de zapato si es así Matalmud Lomar Na'al entonces ¿por qué la Torah escribió en primer lugar Na'al su zapato dice Na'al es decir un zapato que le conviene es decir que es de su medida y que le va etcétera esto viene a excluir un zapato muy grande en el cual el hombre no puede caminar en él o de un zapato más pequeño que no le llega a cubrir la mayoría del pie o de una sandalia mesuliam así que no tiene Akeb es decir que no tiene que no tiene Akeb que no tiene talón y entonces son inválidos estos para la Jalitza Abaye estaba Abaye delante de Rabiosef y estaban ellos delante de una Yevama la Jalot para que la Jalitza Amar le dijo Rabiosef a Abaye dame tu zapato posteriori de Jalitza mi Amar pero a priori quien dijo que estaba permitido Amarle le dijo le dijo a Abaye entonces también un zapato que no es suyo tampoco debería estar permitido Emar de Amur Rabanan Diabad digamos entonces que eso que lo dijeron fue pero a priori que no dijo Amarle le dijo a Rabiosef efectivamente así también quise decir Able de Acnele ten y dame el zapato y lo voy a adquirir como que me lo estás regalando y con él le voy a hacer Jalitza es decir que le quiso decir dame tu zapato Abaye le dijo le dio el izquierdo para decirle oye el zapato tiene que ser tuyo entonces le dio el izquierdo para que te des cuenta que no te lo puedo prestar para que hagas Jalitza le dijo pero espera me está dando el izquierdo el izquierdo solamente Bediyabad le dijo justamente no te puedo dar entonces mi zapato derecho porque también es Bediyabad le dice no 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 te estoy pidiendo que me lo preces te estoy pidiendo que me lo regales para que sea mío y con él yo puedo hacer Jalitza vimos en Amishnah un fueco un zapato de madera Mantana quien es el sabio que permite hacer Jalitza con un zapato de madera Amashmuel es Rabi Meir como se enseñó en una Mishnah sobre la prohibición de salir en Shabbat el cojo sale con su pie de palo es la opinión de Rabi Meir Rabi Yossi lo prohíbe muy bien ahora y como vemos que para Rabi Meir un zapato de madera se considera como un zapato en cuanto a sacarlo en Shabbat entonces también sería lo mismo para el tema de la Jalitza el padre de Shmuel dice aquí estamos hablando de un zapato de madera que está recubierto de piel y ahí es donde Rabi Yossi está de acuerdo incluso con Rabi Akiva de que es válida esa Jalitza la Mishnah nos explica es decir la Mishnah nos dijo que el zapato de cuero tiene que recubrir la mayoría del pie sobre eso dijo Rabi en nombre de Rabi sandal amuzgar que es un sandal amuzgar una sandalia amuzgeret nosotros recordamos que cuando había una persona que tenía tzara'at había dos etapas una que es musgar y una que es musclat es decir la persona vio una mancha fue al cohen le dijo podría ser tzara'at tienes que esperar siete días a ver cómo evoluciona a esa persona se le llama musgar en cuarentena y el musclat es cuando ya el cohen dijo esto es tzara'at tienes que quedarte siete días hasta que pase el tzara'at lo mismo ocurre con las casas lo mismo ocurre con las ropas ahora una persona tiene un zapato al cual le parece una mancha que podría ser tzara'at se la lleva el cohen el cohen le dice podría ser sí podría ser no musgar es decir queda recluido ese zapato durante siete días vamos a ver no lo puedes utilizar a priori para hacer halitza con él porque a lo mejor vas a estar haciendo halitza con un zapato que realmente tiene tzara'at y que es pasul para hacer halitza ahora pero si le hizo halitza halitza si le hizo halitza con este zapato la halitza es válida ahora pero un sandal una sandalia que es halitza que ya fue determinada que es tzara'at lo no puede hacer halitza con él si le hizo halitza la halitza no es válida dijo en nombre ya sea ya sea que la sandalia es en cuarentena o que ya fue determinada que tzara'at lo que no a halitza con ella a priori pero si hizo a posteriori las dos valen para hacer halitza metive vinieron a preguntar una casa que está en cuarentena es decir impurifica todo lo que hay dentro incluso que una persona toque una pared de dentro impurifica pero si ya es impurifica por dentro y también por detrás por fuera y tanto una como otra impurifica si la persona entra dentro es decir si vienes a decir que el sandal que esa sandalia que ya fue determinada que tiene tzara'at es similar a este caso y entonces pasul para la halitza y si es así entonces también una casa que ya fue determinada para como con tzara'at entonces la persona que entra no se impurificaría ¿por qué? porque no no habría una una medida de tela que pudiese entrar que se impurificaría eso ya no serviría maduá metame bebía ¿por qué impurifica entonces con los sentadentos? es decir aquí habría la Torah requiere que sea lo que viene a la casa y aquí no hay no se llama una casa porque es muhlat se pone ahora y dice shaniyata y ahí es diferente pero aquí lo que quiere decir es si tú me dices que la casa muhlat es decir si la casa muhlat impurifica cuando se entra dentro para entrar dentro tiene que ser casa ahora si tú me dices que el zapato muhlat no se puede hacer halitza con él porque no es un zapato porque tiene tzara'at entonces la casa tampoco es casa y el que entra dentro de la casa no se impurificaría porque no estaría entrando en la casa ese sería el razonamiento que trae aquí dice shaniyata es diferente en la casa porque de amar porque dijo el versículo venatatzetabait afilu beshaat netitzakarubait dice porque porque ahí dice que hay que sacar todo lo que hay en la casa todo el suelo de la casa las piedras etc y como lo está llamando la Torah bait es decir que incluso cuando es muhlat se llama bait beshaat netitzak tashma ven y aprende matlitz shayeshbo shalosh al shalosh un trozo de tela que tiene tres dedos por tres dedos que es lo mínimo para recibir impureza afalpiche en bo kazait a pesar de que no tengo una venida un volumen de una fituna que van shenichnas rubah le bait tahor puesto que entró la mayoría de de ese matlitz de esa prenda a la casa tahor cual está no tahor tit a tehu tim a tehu es decir lo impurifica mejor que lia bait es decir se impurifica dentro de la casa my love acaso no es que estamos hablando de una casa perdón de una prenda que es mukletet es decir aquí tenemos un trozo de tela que tiene tres por tres y tiene una mancha de tzarad y entra en la casa ahora impurifica betumat ojel todo lo que hay en la casa acaso no estamos aquí hablando de una prenda que es que es que ya fue determinado que tiene tzarad realmente dice lo vemos estamos hablando de un caso que incluso que sea una prenda que fue puesta en cuarentena y se preguntan a la Gemara si es así fíjate lo que dice al final la Mishnah si esta prenda tenía varios volúmenes como la aceituna es decir que es muy gruesa que van el momento en el que entra de ella un volumen de una aceituna en una casa que es tajor pura inmediatamente la impurifica y entonces hay una dificultad si me estás diciendo que estábamos hablando de una prenda es decir que ya fue determinada que tiene tzarad hay no de id cash le met ¿por qué sería así? se entendería ¿por qué? porque unió la Torah este concepto a la impureza del muerto de la misma manera que el muerto impurifica con una medida de kazay entonces también la mancha muhletet determinada como tzarad también impurifica con un kazay la yamarta pero si me dicen musgueret es decir que es una mancha que está puesta en cuarentena como la voy a igualar con el caso del muerto ¿sí? entonces ahí es diferente porque de amarkra dijo el versículo es decir que vas a quemar la prenda incluso cuando es quemada se le llama prenda velik marmine y vamos a aprender de ahí y sur mitum a logamrina entonces la quemarada finalmente responde y dice aprendelo de ahí y dice no no podemos aprenderlo de ahí ¿por qué? porque una prohibición de algo impuro no se aprende de algo que sea impuro yo no puedo aprender una lección una enseñanza Amar Raba dijo Raba eljeta elhat sandal musgar elhat sandal muklat mukletet muklat perdón entonces Raba trae la laja y dice ya sea que es una sandalia musgar en cuarentena o una sandalia que fue determinada con sarah elhat sandal una sandalia de idolatría es decir que se la ponían a un ídolo no se le puede hacer halitzah con ellas y si hicieron halitzah halitzah que era la halitzah pero aquello que fue ofrecido como regalo delante de una idolatría o de una ciudad que toda ella se volvió a hacer la idolatría y había que quemarla completamente o de un anciano que fue hecha por su honor es decir que él cogió y hizo estos zapatos para el momento en el que se los ponga en el momento de morir todas ellas con todos estos lotajlos no haga halitzah y se hizo halitzah su halitzah es inválida ¿por qué? porque la ticlobe los zapatos de la ciudad que se volvió a la idolatría que tienen que ser quemados aquello que va a ser quemado ya se considera quemado entonces no son zapatos ¿bien? muy bien le dijo ¿cuál es la diferencia entre la ley del zapato de la sandalia del anciano que fue hecha para su honor para cuando él muera que son inválidas dice por causa de porque no fue hecha para caminar con ese zapato y entonces no se llama zapato ¿en qué sandal de Beddina? pero entonces el zapato del Beddín tampoco fue hecho para andar se refiere a un zapato que tenía el Beddín para la gente que no tenía con qué hacer halitzah llega el yabam y viene con sus nikes sus zapatos de deporte y le dicen no eso no puedes utilizarlo dice ah no tengo otros zapatos el Beddín coge abre el cajón saca unos zapatos dice te los regalo y con ellos podía hacer halitzah bien ahora esos zapatos los tiene el Beddín no los tiene para que la gente camine con ellos los tiene solamente para hacer esto pero si me vas a decir que el zapato del anciano que los hizo para cuando muera esos zapatos no valen porque no fueron hechos para caminar los del Beddín también a Marle le dijo a pesar de que no fue hecho para caminar con él dice en realidad si el enviado del Beddín quisiera ponerlos en los pies para caminar podría mi capi dale Dayana acaso los Dayanim se van a enfadar con él se los puso caminó con ellos que van a decir muy mal estos zapatos no son para que camines con ellos no no les iba a importar y van a poder caminar con ellos pero en cambio los que lo hicieron para el anciano para cuando muera eso seguro que nadie se los va a poner y si se los ponen se van a enfadar ¿por qué? porque esto los dice especialmente para eso ¿por qué los utilizaste? entonces esa es la diferencia de por qué con los del anciano no se puede hacer calitzá y con los del Beddín sí se puede hacer calitzá hasta aquí llegará nosotras de hoy chizguo y metzo sabua top y mevona chizguo m